En mi cabeza tengo gusanos color verde mordiéndome las venas del cerebro por eso soy rebelde como un anciano corriendo bicicleta en calzoncillos con viagra en los bolsillos soy rebelde como un monaguillo en la iglesia fumando cigarrillo sin que las monjas se lo sospechen soy rebelde como una vaca que no quiere dar leche todas las viejitas con pelos en las piernas con espíritu libre y de mente moderna dejen de romperse la cabeza y brinquen en la mesa encima de las papas francesas bosca, ron y cerveza en el aire brindando de México hasta Buenos Aires con toda la mafia, el corillo, la banda, con diez brasileras bailándome zamba estoy gozando un mogollón, un montón, botellón de ron tras botellón en definición un paraíso de gente vomitando en el piso esto es una fiesta de locos esto es una fiesta de locos esto es una fiesta de locos pero yo soy el único que no estoy loco yo soy el único que no estoy loco nena yo sé que mi letra es obscena pero con ella es que pago la quincena mujeres feministas vamos a hablar sin tapujo tú pones la colcha y yo te la estrujo mi amor, tú te vas a enamorar de este inmoral aunque seas inteligente o anormal da igual, según Sid Monfroy la sexualidad rodea todo lo que soy lo sexual es natural yo teme el mono con la mona como Animal Planet espermatozoides con ovario como Discovery Channel abran su mentalidad de Disney Channel y maduren bailando hasta que se fracturen lengua con lengua sin que te censuren los literatos defensores del idioma anticuados que no bailan quietos como momias del club de los Smithsonian si yo les caigo mal pues besenme el NIE el NIE el NIE N-I-E perdonen si mi letra es sucia pero es que mi mente es flexible como gimnasta de Rusia yo no entiendo esta canción pero la bailo como quieras esto es una fiesta de locos esto es una fiesta de locos esto es una fiesta de locos pero yo soy el único que no estoy loco yo soy el único llegó el abusador como colonizador español si te doy un chinazo tiene que ser de gol yo voy directo al grano al corazón de la manzana donde duerme el gusano después de que sea legal un poco de perversión en la canción no viene mal hija si eres buena y por la noche rezas dame un beso en la boca y después te confiesas estoy en el EDEN amén un harén de niñas bailando sin sostén con tu cuerpecito de adolescente cualquier ser viviente se pone caliente están tan buenas esas princesitas que lo que sudan es agua bendita ese trasero tuyo llena cualquier coliseo y pone a creer a cualquier ateo yo se que mi música es profana pero cuando deje de vender hago música cristiana por ahora te sigo dañando el sistema digestivo con todo lo que escribo esto es una fiesta de locos esto es una fiesta de locos esto es una fiesta de locos pero yo soy el único que no estoy loco yo soy el único que no estoy loco esto es una fiesta de locos esto es una fiesta de locos esto es una fiesta de locos pero yo soy el único que no estoy loco Yo soy el único que no estoy loco Esto no es reggaetón Pero como quiera bailas un montón Si no te gusta esta canción Pues entonces tírate por un balcón Sin lubricación Calle 13 viene sin lubricación Sin lubricación Calle 13 viene sin lubricación ¡Gracias!